La reina de los hurtos fue nuevamente capturada luego de que ésta se haya fugado de la Comisaría de Mujeres en Ciudad del Este. Ella cuenta con nueve antecedentes y dice que se fue del lugar para ver a sus hijos. Usted y su compañera me sacaron a hacer limpieza acá. Eso es cierto, es la verdad, es la única verdad. Ellas me sacaron a hacer limpieza, yo me escapé por la ventana del baño. No sé por qué ella miente, porque dice que yo me escapé, que supuestamente me desmayé, eso es mentira, es mentira. ¿No planeaste tu jugo? No planeé en ningún momento. Fue en un momento en que ella se descuidaba, ella está cocinando, la otra estaba hablando por teléfono, yo me escapé. Se trata de Ruth Carolina Prieto, de 32 años, quien había sido aprendida el pasado viernes en el barrio San Francisco de Hernandarias. Luego de ser sindicada y denunciada por nueve hechos delictivos, logró escapar de la comisaría 25 de mujeres, donde era recluida, aprovechando supuestamente el descuido de las suboficiales en pleno horario de almuerzo. Finalmente en la mañana de este martes fue recapturada. En el encierro mencionó que se fugó de la celda solamente para ver a sus hijos. En otro momento salió al paso de las acusaciones, la encargada de la dependencia policial de mujeres de Ciudad del Este, quien manifestó que la procesada simuló un desmayo para escaparse del recinto. Ayer, desde muy temprana hora, ella se puso un poco histérica por su estado de abstinencia y empezó a hacer derrinches. Bueno, en síntesis, todo el fin de semana se pasó así, ¿verdad? Y en un momento dado, ella muy enojada, muy alterada, empezó a querer romper el vidrio de blindes de la ventana que está atrás de los barrotes de seguridad. Y en un descuido, sí, se descompensa, cae a la cama, ustedes ven ahí en la cama, cae a la cama, en un intento de auxiliarle, yo ingresé a la celda, le estiré abajo del brazo, le alcé y le estiré hasta acá, medio cuerpo. Es mentira eso que ella estaba haciendo limpieza. Ella lo máximo que hace es limpieza dentro de la celda. Y cuando la compañera se va a traer agua fría para ramarle por la cabeza, ella se mandó a morir. Conocida como la reina de los hurtos, mantenía en su sobra a todo un barrio de Hernandarias, nuevamente encerrada, pero esta vez bajo segura custodia.